Me invitaron a conocer un poco más de los cultivos de las palmas. En algún momento lo cuestioné, me daba cuenta o veía muchas plantaciones de palma y extensiones muy largas. Y me cuestioné por qué estas plantaciones deben tener algún impacto en la sociedad, con los trabajadores, con el medio ambiente. Quiero saber la verdad. Tengo bastantes dudas, especialmente sobre la parte social y ambiental. Todavía siento que no tengo una opinión fuerte porque no he tenido un acercamiento y estoy con mentalidad abierta para vivir esta experiencia. Pero realmente tengo muchas dudas y conflictos internos y externos por resolver. Toda mi vida he sabido que ha sido algo muy negativo para el medio ambiente y también para el consumo de nosotros. No sé qué dudas voy a despejar, si voy a llegar con más dudas. Y no sé si la información que he leído es la que tiene la verdad o lo que me van a mostrar allá. La verdad no lo sé. Así que... ¿Ya me puedo ir? No me voy a quedar con la espinita, por eso me voy a ir a conocer qué hay detrás del aceite de palma.